En el sur de Guayaquil, habitantes de algunos bloques habitacionales del IES denunciaron que están preocupados por la constante presencia de personas indigentes y además consumidores de droga. El problema se agrava porque hacen sus necesidades biológicas públicamente a vista y paciencia de los transeúntes y de quienes ahí habitan. El municipio de Guayaquil apenas conoció nuestra denuncia, respondió ante este llamado. Veamos. Es en la avenida Quito y en los bajos de los bloques habitacionales del Seguro, el epicentro del martirio para sus habitantes. Cuentan que indigentes o personas sin hogar han hecho de estos portales dormitorios y letrinas todos los días. Denuncia ciudadana que presentamos en vivo en la noticia en la comunidad. Operativos ya han sacado las personas de aquí durmiendo y haciendo sus necesidades, pero debe ser un poquito más continuo porque las personas que duermen aquí hacen sus, todas las cosas, necesidades físicas, sexuales, de todo, lo hacen en forma muy periódica. Y para que sí, te venga el aseo adecuado porque podrá usted observar y mire cómo está. Señora, aquí también a partir de las siete de la noche la oscuridad también. Así es, esto es peligroso. Yo por lo menos no camino por aquí de noche. Opto a salir por el otro lado, pero de eso no se trata, pues no. Hay que darle buen aspecto a la avenida. Pero inmediatamente el Departamento de Justicia y Vigilancia llegó al sitio junto al personal de Puerto Limpio para realizar la recolección de restos y poda de árboles. Los operativos ya se vienen realizando durante más de un año, se los hace de día y noche, los operativos duran aproximadamente dos a tres horas, pero los controles son permanentes durante toda la ciudad. Claro, está la entidad en mí que está la encargada de velar por estas personas indigentes, tener una fundación, un lugar, un albergue para que estas personas no sigan durmiendo en la calle y ver el lado humano también. Aquí nos percatamos además que los ornamentos metálicos de la regeneración urbana han sido poco a poco arrancados en varios tramos. Son estas mismas personas que comienzan a sustraerse en la zona regenerada, las rejas, las ventanales y las venas de recicladoras. Se están haciendo también operativas las recicladoras para ver cuáles son las bodegas que las adquieren y las compran eso. Pero la problemática de las personas sin hogar toca fondo, sin el tratamiento adecuado para ellas, de parte de los organismos competentes. Los habitantes de los bloques del seguro seguirán alertas pero a la vez intranquilos, informó Enrique Muñoz.